y Wendy, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la sección mensual de Libreta Negra. ¿Cómo estás? Hola, pues yo muy contenta aquí de verles a los tres juntos aquí en el programa de la chisma. Sí, esa fórmula de los tres a mí personalmente me gusta mucho. O sea, tú y yo solo somos muy aburridos. Sí. A ver, a ver. Entonces, ¿nos vemos cuándo dices? ¿Qué notas traen? No, no es cierto, Wendy. A ver, no me dejaste acabar, pero bueno. No, no empecemos con esas susceptibilidades, por favor. Amarra navajas, no. No, no, no. Yo creo que tienes razón, ¿sabes por qué? Porque yo luego estoy viendo acá qué show con el programa y luego como que no puedo platicar mucho con Beca. Estaba moviendo los controles y entonces luego ya no puede platicar. Y entonces ahí Juan Pablo entra el quite. Sí, es que eso. Ahí luego ya no se le quita, pero ahí entra el quite. Aunque hoy ha estado muy calladito. Sí, estoy cansado, chavos. Estoy cansado, es eso, pero ganas de chisme. Sí, y este es un chisme. En realidad es más. A ver, cuéntanos. Pero es información relevante. Pues resulta que el proyecto arqueológico de una región que se llama Cuenca del Mirador de nuestro vecino país guatemalteco, pues ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Aquí les quería poner el mapita donde se ve como esta zona enmarcada en rojo, bueno, con la línea roja donde se encuentra esta región. La Cuenca del Mirador, les cuento rapidísimo, es una zona caracterizada por humedales y montes. Es una región de selva con clima tropical y que es parte de la reserva de la biosfera maya. Y es una de las más grandes reservas, de hecho, en América Latina, solo después del Amazonas, ¿no? Abarca alrededor de 2.160 kilómetros cuadrados. Y pues ha sido un lugar de investigación donde se han encontrado varios sitios arqueológicos y que han aportado muchísimo, ¿no? A la historia maya muy temprana. Pero, pues resulta que va a tener patrocinadores y no cualquier patrocinador, ¿no? Ya quisiéramos que nos patrocinen unos cuantos millones de dólares también en nuestros propios proyectos, ¿verdad? No manches, ya vi quién. Porque sí identifican quién es, ¿verdad? Sobre todo uno. Sí, yo ya vi quién es. Mel Gibson. Es Mel Gibson. Es que yo no traigo mis letras. Uy, apocalipsis. Como viejita. Ay, sí. Yo sí los traigo, pero no alcanzo. Mel Gibson. Sí, 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 sí. Y, bueno, el de camiseta negra, pues obviamente ya lo identificamos mucho. Es una figura pública, pues muy reconocida, ¿no? El que está en la parte de en medio, el de gorra, es el arqueólogo que encabeza estas investigaciones arqueológicas desde los ochentas, el ochenta y siete. O sea, ya lleva mucho rato en esta zona haciendo investigación. Y el que tiene la otra camisa negra es un patrocinador, es un estadounidense, es John Paul de Joria, es un empresario multimillonario y es ambientalista. ¿Entero? ¿Qué? ¿Entero? No, pero es... Oye, ya, ahorita te compramos el boleto. De una vez, Juan Pablo. Nos te llevamos al mirador. Sí. Ajá, él es dueño de esta firma que se dedica a la producción de toda esta línea de productos, valga la redundancia para el cabello, pero es muy famosa, es esta firma de Paul Mitchell Systems. Es lo que iba a decir, ¿no es como irónico que sea calvo? Claramente, esos productos no están funcionando, amigos. Pues es que se ha hecho toda su fortuna a partir de... Bueno, es dueño de muchas compañías, ¿no? Pero principalmente se hizo con esta. Y todo hasta aquí está muy padre, ¿no? O sea, quisiéramos hacer ese proyecto que fuera patrocinado porque sí son unos cuantos millones de dólares al año. Bueno, más bien al año, pero durante 10 años. Esa es la propuesta. Sin embargo, no todo es como color de rosa y ahora vamos a ver por qué. Cuéntanos, lo tiene patrocinado, pero por, ¿a cambio de qué? Sí, ¿verdad? Finalmente nada es gratis. Entonces... Nada es gratis en esta vida, ¿no? Eh, primero voy a mencionar un poco de lo que este proyecto que ha encabezado Richard Hansen ha aportado, ¿no? A la investigación arqueológica. Ah, por cierto, Richard Hansen fue el asesor de Mel Gibson para producir la película Apocalipto. Entonces, sí, o sea, todos los datos... Tú tienes chisme, ¿no? De Apocalipto también. Yo tengo... Sí, sí, yo conozco bien a la persona que estaba en el... Como en la dirección de arte. O sea, bueno, la segunda de la directora de arte. Y entonces, sí, sí llegó un momento en el que ella dijo, esto ya nada de renunciar porque por tantas imprecisiones históricas que hay en esto. Así pasa. Sí, claro, sí, sí, este... Pues imagínate, ¿no? De este lado, ¿cómo no? Siendo mexicana, creo que sí era así de, híjole, Manu, no, no puedo, no puedo. Sí, sí, por supuesto. Entonces, pues él realmente es muy cercano a estas figuras y, de hecho, durante el tiempo que ha estado encabezando este proyecto de investigación regional, pues era más o menos común ver estas visitas también de figuras políticas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea, es como algo normal. Y, de hecho, su proyecto tiene patrocinadores... Los dedos de la mano no me alcanzan. O sea, está patrocinado por Citigroup, por National Geographic, por Canon y por un grupo Walmart también. El proyecto que encabeza Richard Hansen. Entonces, y es algo que él siempre exalta en sus conferencias, ¿no? Pero, bueno, esto tiene ciertos indicadores que luego pueden interpretarse como algo que no va a acabar muy bien, sobre todo por las comunidades que habitan en este territorio, ¿no? Pero, bueno, en el proyecto lo que ha aportado para la arqueología es que, pues, se han logrado identificar 56 sitios en toda esta región. Y, de hecho, pues, proponen que aquí surgen muchas de las primeras ciudades de las grandes urbes mayas. Y, de hecho, también la pirámide que se ve en la foto es una de las construcciones más grandes en volumen que existe hasta ahora. Tiene 2.800 metros cúbicos aproximadamente de construcción. Y, pues, también han aportado mucho en cuanto a las investigaciones del abandono de estas ciudades, la deforestación que fue causada en esta época de los mayas, del preclásico, etcétera, ¿no? Pero lo que llama mucho la atención, sobre todo, de estas visitas que se hicieron en días pasados de Mel Gibson y este empresario estadounidense, es que ellos llegan y se quedan maravillados, ¿no? Por los avances de la investigación y también porque contribuyen a preservar el medio ambiente de esta región, ¿no? Y las especies, luego, que son como protegidas. Y, entonces, ellos dicen que aquí lo que se tiene que hacer es un proyecto turístico completamente. ¿Dónde hemos escuchado eso, verdad? Claro, claro, pues ya sabemos que con algo iban a salir. Por cierto, nada más quiero decir que a propósito de esto, nos dice Adrián Zavala, Y mañana, Disney Maya Dream. Y la pieza Maya. Sí suena un poco a eso, ¿no? Y el superhéroe Maya. Sí, claro, de hecho, muchos especulan que, pues, en realidad está buscando también un nuevo escenario para sus películas, ¿no? Pero bueno, que no tendría nada de malo. Sin embargo, aquí ya se han movido varios colectivos de estas comunidades, de hecho, arqueólogos locales también, que se oponen a esta intervención. Porque lo que aquí se enfatiza es que el principal objetivo es que se haya un destino turístico esta región y para que los visitantes puedan apreciar la arquitectura y el medio ambiente, ¿no? Pero, pues, aquí son muchas preguntas, en realidad. ¿Quiénes van a tener acceso a esta región que además es una zona protegida? Porque, de hecho, esto no es invento, no es nada más percepción mía. Siempre cuando el arqueólogo habla de los resultados de su proyecto, enfatiza mucho que la región es problemática respecto a la gente que habita ahí, que hay mucho… Que son los importantes. O sea, hay que sacarlos, hay que sacar a la chusma. O sea, ya lo quieren gentrificar. En resumen, sí. O sea, eso es lo que se puede resumir en cuanto al mensaje que luego se emite. Porque ahí dice, bueno, es que se dedican a la ganadería, están talando los árboles, y son redes de narcotráfico, de mucha violencia. Y tal vez sí, pero esto que están planteando, desde mi opinión, no es una solución real. O sea, convertir esta área en una zona turística, y creo que tenemos muchos ejemplos aquí en México, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo concuerdo también con estos investigadores que se oponen a que se haga este tipo de intervención, porque implica también el desplazamiento de las comunidades que habitan en esta región, y que al contrario de lo que se dice por parte del proyecto arqueológico, en realidad las comunidades sí están organizadas para llevar a cabo actividades de cuidado del medio ambiente. Bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Con lo que pueden. Entonces, como que ahí empieza esta disputa de los territorios por intereses que son meramente turísticos y de mercantilización, que ojo, yo no tengo nada en contra del turismo, pero esto parece que va a desembocar en procesos que son muy injustos para las comunidades que ya viven ahí, y que tal vez son, les pertenece más que a otra persona. Que a los turistas, sí. Sí, yo creo que... Yo había levantado la mano, discúlame. Bien, pero vamos. Me perdonan. Oye, Wendy, ¿y en Guatemala no hay alguna institución así como el INAH? Como una institución que haga las funciones igual de supervisión y de cosas así. Sí, sí existen. No al nivel, digamos, de impacto o de importancia o de trayectoria, como es el Instituto Nacional de Antropología aquí en México. Existe el Ministerio de Cultura. Sin embargo, sí hay limitantes, ¿no? Ahí todavía se permite como la intervención de, o más bien el patrocinio de particulares sin tantos requisitos o limitantes, diríamos, ¿no? Como aquí. Y es relativamente reciente. Perdón, Wendy, pero tengo entendido si hay patrocinio privado en México también con el INAH. O sea, hay proyectos que también reciben patrocinio, ¿no? Sí, pero la supervisión es más... O sea, yo lo que entiendo es que es más estricta la supervisión del INAH que la de la institución guatemalteca del Ministerio de Cultura. Ok. Sí, sí, sí. Sí, en el caso de México, claro, hay, por ejemplo, Apple o Samsung, sí son patrocinadores de ciertos proyectos, ¿no? Pero, pues, obviamente no se compara con estas figuras que son muy públicas y además que tienen, pues, mucho poder, ¿no? Y además, pues, aquí hasta donde conozco, pues, sí son muy claros en cuanto a la participación que van a tener y el nivel de inferencia que pueden ejercer, ¿no? En este caso, lo que se está viendo y lo que se está, pues, abogando es que no se les permita el control de toda esta región porque sí es una región muy grande que quedaría, ¿no?, prácticamente en manos de la gente que no es local. Sí, claro, de privadas. Yo creo que hay una situación con la zona maya, no nada más en Guatemala, también lo vemos en la zona maya mexicana, que como que es un pueblo, no sé si es correcto llamarlo así. O una cultura. Una cultura, una comunidad poco tomada en cuenta, ¿no? Tenemos, bueno, está la guerra de castas que, digamos, da un cierre a principios del siglo XX, pero que las comunidades que fueron donde se gestó, en la zona de Quintana Roo, en la mera, mera selva, ¿no?, más allá de la costa, pues, ellos siguen trabajando con sus usos, costumbres, viviendo su vida a su manera y se les olvida porque se les consideran problemáticos, pero yo creo que la problemática tiene que ver con que no hay una intención real de entenderlos, de escucharlos, de ver cuáles son sus necesidades, de cuáles son sus peticiones y que es muy fácil decir como que así es una zona problemática, ¿no? Y luego vienen proyectos turísticos como el Tren Maya, en el que justo de pronto todo el dinero o para los proyectos sociales, como el objetivo es terminarlo en tiempo récord, pues no va en los, no, no importan los proyectos sociales, importa lo turístico. O sea, lo que siento es que el turismo en sí mismo no está mal, el problema es que tiene que ser un turismo ético, ¿no? Creo que eso es lo que ahorita vemos, es que el turismo masivo genera mucho daño. Y en manos de las comunidades. Ajá, exacto. Tiene, por eso digo, tiene que ser un acercamiento más ético en todo el sentido de la palabra, con las comunidades, con el medio ambiente, ¿no? Entonces, pero creo que esto que dices, no sé si sea exclusivo de los mayas. Pienso en la conversación vecinal que tuvimos ayer. O sea, como que hablábamos con unos vecinos de cómo si llegas a imponer un proyecto sin hacer el trabajo como realmente de entender a la comunidad a la que estás llegando, de socializar lo que quieres hacer, de vincularte con la comunidad que vive en ese lugar, no te lo van a aceptar, ¿eh? En la Ciudad de México, en la zona maya, en donde sea que estés, si tú solo llegas con el afán de, yo sé que es mejor para ti, que me gustaba mucho cómo lo planteaba un arquitecto que estaba en esta reunión en la que estuvimos ayer, ¿no? Es como si yo llego y te digo, esta va a ser tu casa. Yo ya la diseñé para ti. Y tú dices, bueno, pero es que yo la verdad es que prefiero que la cocina. No, 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 es que tú no sabes que te conviene. Entonces, yo te voy a venir a decir cómo va a ser tu casa, porque tú no tienes idea de cómo tiene que ser. Entonces, eso es lo que está mal, ¿no? Que quieras llegar a imponer algo sin preguntarte cuáles son las necesidades reales de esa comunidad a la que estás llegando, no las que tú te imaginas que tienen. Además, estas personas tienen una visión muy distinta del mundo. Exacto. Y de sus necesidades. Sí, tienen otra cultura, ¿no? Sí, por supuesto. Y la verdad es que en la arqueología, o sea, sí hay cosas hechas, pero falta un largo camino por recorrer en cuanto a la perspectiva comunitaria, ¿no? Porque difícilmente se habla, ¿no? De proyectos integrales donde sea manejado de manera horizontal, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí nos deja como para tomar en cuenta y reflexionar. Realmente, la arqueología puede ser utilizada, ¿no? Se sigue utilizando para promover esta apropiación y este despojo, estos desplazamientos y esta mercantilización en procesos que son muy injustos. Entonces, yo creo que eso es algo que también tenemos que ya dejar atrás. La arqueología no, ya no puede hacerse de esta manera, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta y trabajar con las personas que viven y tomar en cuenta también las perspectivas, como dice Juan Pablo, que tienen respecto a los territorios, ¿no? Porque nosotros llegamos y decimos, ah, bueno, voy a delimitar la zona arqueológica, ¿no? Y ellos ni siquiera conciben ese espacio, ni siquiera en los mismos términos que nosotros, ¿no? Y no son menos importantes sus ideas, sus concepciones, que las de unos académicos. Sí, por supuesto, son conocimientos totalmente, pues, importantes, relevantes, ¿no? Que incluso enriquecen la investigación arqueológica, ¿no? Pero, de hecho, de este tema nos estuvo platicando, pues, de primera mano una arqueóloga guatemalteca, Adriana Palma Linares. De hecho, si quieren enterarse de más, porque ella sí está como, con esta línea de trabajo de hacer una arqueología comunitaria y sí nos contó de ciertos proyectos, ¿no? Ahí poco a poco poniendo los granitos de arena, pero sí es como la otra cara de la moneda respecto a esto que aquí estamos viendo, ¿no? Entonces, yo creo que también, yo la verdad siempre agradezco, Beca, que nos den el espacio para poner sobre la mesa estos temas, ¿no? Y que vean que es bueno como reflexionar y ver la realidad y que también se pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, yo les invito a que vean ese podcast, es donde Adriana nos contó, ¿no? ¿Cuáles son los pormenores también de hacer la arqueología en Guatemala? Que sí está muy llena de proyectos estadounidenses y algunos europeos, ¿no? Entonces... Pues es que desde la banana... Ok, United Fruit Company, ahí andan metidos, ¿verdad? The leaders of the free world. Exacto, exacto. Yo nada más quería decir algo, que normalmente esos proyectos y estos desarrollos turísticos tienen más de colonialista que de interés turístico. Porque yo me pongo a pensar en zonas como Oaxaca o... Aquí nos ponían Tulum, como ejemplo. Tulum, que de pronto es como de vamos a desarrollar esta zona y la calidad de vida de las personas de ahí va a mejorar. Pero, al final, quienes terminan comprando la casa es como de el señor o la señora o la persona que tiene su casa en Puerto Escondido, pero también en Carelles, pero también en Tulum. San Miguel de Allende creo que es un gran ejemplo de eso. San Miguel de Allende. San Miguel de Allende ya se habla más inglés que español. Pero deja tú que sean extranjeros. O sea, tanto locales como internacionales. ¿A qué me refiero con un poco de esta fan colonizador? A tener como un poco de... O sea, a mear en todos los lugares de un territorio. Y tener algo tuyo. Porque, digamos, esta... O sea, hay un tema con el turismo. Que el turismo es reciente, ¿no? Cuando, por ejemplo, Daniel Salinas... Sí, 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 de Libreta. Es un gusto. Que habla de la historia del turismo. Pues, al final, él dice... O sea, explica que es reciente el turismo como lo conocemos hoy. Y ahora yo veo, por ejemplo, a varios conocidos en sus redes sociales y es como un afán de... Sí, como de hacer turismo por subirlo a sus redes. Por decir, esto es mío. Y descontextualizar. No entender a la comunidad que habita. Solamente decir como... Ve qué bonito lugar y ve qué bonita casa. ¿Sabes? Pierde todo el sentido. Que a mí me parece lo más interesante y lo más enriquecedor. Que puede darte un turismo entendido más como una oportunidad de comprender algo distinto a lo tuyo. Y que tienes que respetar ese espacio porque no es tu espacio. Aunque esté en tu mismo país. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Pero sí hay, por ejemplo, sí está en la ley que los extranjeros no pueden comprar a ciertos metros de la costa, de la playa. O sea, y es a través de un mecanismo de fideicomisos. Hacen fideicomisos y ya se vuelven los dueños de esos espacios. Pero si tú ves toda la zona de la Riviera Maya, o sea, de Cancún, y llegando hasta, bueno, toda esa zona, o sea, está lleno de hoteles all-inclusive extranjeros. O sea, yo estuve en el Bahía Príncipe Tulum, que es de españoles. El Barceló es de españoles. El Fairmont es de, creo que es de árabes. O sea, pero creo que tiene razón Juan Pablo. El residente intercontinental también. Son puros extranjeros, pero déjame terminar un punto. Y si tú ves la zona de Cancún, donde están todos los hoteles, o sea, súper bien pavimentadas, servicios todos bien planeados, pero si tú vas a la zona donde habitan todas las personas que trabajan en esa zona, en la zona hotelera, que ya es el municipio, creo que es Puerto Morelos, no me acuerdo bien, o sea, las calles están súper mal, los servicios son de pésima calidad. Y lo mismo pasa en Tulum, si tú vas, o sea, si la quinta avenida y aledañas están súper bien, pero si tú te vas... Playa del Carmen, ¿no? Sí, perdón, Playa del Carmen, pero si tú te vas un poquito más hacia lejos de la costa, ahí cambia totalmente. ¡Uf! Y Tulum es lo mismo, o sea, Tulum hace mucho que no voy, pero Tulum está igual. La parte donde está la zona arqueológica, que es como una carreterita, ahí son hoteles boutiques, hoteles como más ecológicos, que, o sea, que no tienen acceso ni los locales, ni muchas veces... Y la estructura social está en Quintana Roo hecha una mierda. O sea, es que siento que justo pensar que la derrama del turismo, la derrama económica necesariamente sí va a traer prosperidad y así para las comunidades, eso no es cierto, porque lo ves ahí, ¿no? O sea, el tema es cómo se hace, si se hace con una ética, pues entonces sí. Sí, pero creo que sí, Juan Pablo tenía un buen punto cuando yo mencioné lo de San Miguel Leyende. Creo que tampoco hay que ser xenofóbicos, ¿no? No se trata solo de que sean extranjeros, sino que justo la manera en la que quieren hacer turismo es a costa del medio ambiente, de las comunidades, sin, pues sí, de capitalismo voraz, ¿no? Sin retribuir nada a la comunidad en la que están llegando a imponerse. ¿Qué es lo que está pasando en la Roma y en la Condesa? Pues igual también en el centro de Mérida, o sea, en el centro de Mérida ya no hay locales, ¿no? O sea, la mayoría son venidos de fuera. La última vez que fui a Mérida, que fue hace como 3, 4 años, recuerdo mucho que estábamos en un lugar de mezcales, que se baila y demás, estaba un amigo que es allá y él estaba con la dueña del lugar y estaban muy molestos porque resulta, y a ver, insisto, no tiene que ver con xenofobia, tiene que ver con cómo llega alguien a cambiar los hábitos porque tiene dinero. Y justo me decía, la señora nos decía, muy molesta, que estaban ya, pues, teniendo demasiados problemas los negocios de los mexicanos, sobre todo de los locales, en el centro, porque como estaban comprando las casas extranjeros, principalmente gente de Estados Unidos, se quejaban todo el tiempo y con dinero estaban moviendo las cosas para que clausuraran antros, clausuraran bares, bares, lugares que tenían años porque ellos querían vivir en tranquilidad en la casa que habían comprado, pero, perdón, la casa de al lado era un negocio que tenía mucho tiempo antes, ¿no? Y eso, o sea, que no se trata igual, lo mismo que pasa en la Roma y en la Condesa y en otros lugares de la ciudad que está volviendo las rentas más caras, es no vienes a integrarte a la sociedad, vienes a imponer tu estilo de vida, tu modo de vida en un lugar en el que tú lo vendes como soy un expat y vengo a trabajar a distancia, pero uno de forma ilegal, que eso también hay que hablarlo y eso, o sea, como imponiendo tus dinámicas. Sí, en estas dinámicas como de explotación, ¿no? También. Este, aquí Adrián Zavala sobre este tema hace un comentario que creo que es muy, muy atinado, que dice hay que mejorar las condiciones de las comunidades locales con Starbucks, McDonald's y un Walmart, ¿no? Esa es como la lógica de esto. Pero bueno, Wendy, este, creo que ya nos colgamos mucho, este, haciendo toda una reflexión sobre las dinámicas del turismo y de todos estos, estos temas. Pero te agradecemos mucho que hayas venido a contarnos esto. Es un tema que la verdad yo no tenía en el radar, entonces te agradezco que nos lo hayas venido a contar. Y si tienen la liga a la mano de este podcast que nos cuentas, donde platicaron con la arqueóloga guatemalteca, pues estaría buenísimo que nos lo manden de una vez para compartirlo aquí en los chats. Por supuesto. Y pues, el agradecimiento es mutuo, beca. Es bueno también. Creo que es un granito de arena, ¿no? Ahí que vamos poniendo. Claro. Al abrir espacio para estos temas, ¿no? Y no tenemos nada en contra ni del turismo ni de los patrocinadores porque, de hecho, este encuentro que tenemos, por ejemplo, el día de hoy, pues ya tenemos un equipo que creo que se han dado cuenta que ya tiene una mejor calidad. Y pues porque es patrocinado por ANEMAC. Y se lo agradecemos con todo el corazón, todo el equipo de Libreta Negra MX. Y pues sí, pueden encontrar esta charla que tuvimos con la arqueóloga Adriana Palma Linares en el podcast de La Hoja Suelta. Salió la semana pasada, es reciente, pero sí, ahorita les ponemos la liga para que también se vayan directo. Perfecto, buenísimo. No me lo pierdo. Pues sí, ya saben, sigan a Libreta Negra MX en todas las redes. Y pues muchas gracias a los tres y pues nos vemos en una siguiente entrega. Así es, nos vemos el próximo mes a ver qué nos traen. Muchas gracias por estar aquí, Wendy. Y sí, sigan a Libreta Negra MX, siempre se los recomendamos. Se los volvemos a recomendar nuevamente. Nos vemos. Bye, Wendy. Gracias. Cuídate. Bye.